Y va de nuevo, Ignatía Calleja Y saludamos a Isiño García, de la chupa rosa que calla Y para algo, Damián García Y agarra en su pareja, ya vamos a bailar Y a todos a la pista, ya vamos a gozar Porque ahora está tocando, la Dinastía Calleja Y a todos a la pista, ya vamos a sudar Pasito para adelante, pasito para atrás Moviendo la cintura, sacando la cadera Moviendo la cadera y moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo, con las palmas arriba Y agarra en su pareja, ya vamos a bailar Y a todos a la pista, ya vamos a gozar Porque ahora está tocando, la Dinastía Calleja Y a todos a la pista, ya vamos a sudar Pasito para adelante, pasito para atrás Moviendo la cintura y sacando la cadera Moviendo la cadera y moviendo la cintura Moviendo todo el cuerpo, con las palmas arriba Y para el amigo, Jonathan Peñalosa Y para la familia, Rea Inés 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 ¡Gracias!